El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y Protección Civil Estatal entregaron radios Armex al sector educativo, esto para fortalecer la cultura de protección civil y mecanismos de alertamiento principalmente en la región de Valles Centrales. Estos radios es para garantizar la seguridad de las niñas y niños de educación primaria ante un siniestro natural como movimientos telúricos, ya que Oaxaca a nivel nacional registra el 26% de temblores en todo el país, lo que lo ubica en la segunda posición solo por debajo de Chiapas con el 31%. Yo como director del IEPO les hago esta invitación a cuidar estos aparatos, estos radios que son del pueblo y para el pueblo, producto de nuestros impuestos. Segundo, los invito a que continúen fomentando la cultura de la protección civil en las escuelas. No hay mejor protección no hay mejor preservación de la vida que aquella que parte de los propios beneficiarios de nuestras niñas y nuestros niños. Para este 2014 se han entregado 1.500 radios en Valles Centrales, lo que da un margen de 2 a 5 segundos de alertamiento en las instituciones educativas, beneficiando con ello alrededor de 174 mil infantes y se han capacitado a 15 mil docentes. Para el 2015 se espera duplicar el número de radios otorgados este año, además de que se busca beneficiar a más de 5 mil escuelas de las regiones de la Mixteca, Istmo, Costa y Sierra Sur. Lo que están ustedes recibiendo el día de hoy, ya lo dijo el ingeniero Núñez Grijalva, es solamente una herramienta porque debemos de prevenir que los niños, las personas que están en las escuelas, por supuesto incluyendo al personal docente, a los maestros, los compañeros maestros sufran algunas lesiones o tengan problemas en cuanto a cuando llegue un sismo. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.